¡Hola Aries! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales. Tomen solo los mensajes que ustedes sienten que resuenan. Suelten por favor. Muy bien, el resto aquí nos están hablando de algún tipo de celebración. Y muy bien, nuevos comienzos. La carta del juicio. Una celebración tal vez por causa de algún despertar espiritual. La carta del sol se está quedando en la base Aries. Y miren que recién estamos empezando su lectura y nuevamente la combinación de cartas hace que va a ser una lectura muy profunda. Pero también con un significado bastante importante. Sobre todo porque acá nos están hablando de un comienzo nuevo. Y recuerden que estamos justamente pasando la luna llena en el signo de ustedes Aries. Ustedes, Leo y Sagitario también, van a tener las emociones muy muy al borde, digamos, de la superficie, por así decir. Es decir, van a estar experimentando todo con muchísima más fuerza, por así decirlo. Sobre todo, es decir, pueden haber cosas en nuestro día a día que nos vayan a causar un poco de estrés. Que nos vayan a causar, digamos, falta de paciencia también. Pero recuerden que es porque la luna llena está en el signo de ustedes Aries. Está cayendo en Aries justamente esta vez. Y también las lunas llenas son muy buenas para despedirnos de muchas cosas, para cerrar ciclos, para decir adiós, para soltar, para, digamos, cerrar capítulos de nuestro pasado. Que tal vez simplemente nos están trayendo dolor. Porque aquí nos están hablando de una celebración. Y dice razones para celebrar el arcángel Rafael está presente, el arcángel Jeremiel y el arcángel Uriel. El arcángel Rafael dice hay razones para celebrar una comunidad de amigos, anuncios de felicidad sobre alguna relación o alguna situación familiar. Una razón o razones. En esta carta está como plural. Dice razones para celebrar. Aries, signos de agua presente, cáncer, escorpio, piscis. La carta del tres de copas nos habla literalmente de celebraciones. De algo que llega para que finalmente se pueda anunciar incluso también. Porque acá nos hablan de anuncios. Tal vez algunos de ustedes hayan estado esperando algo que finalmente se dé, se cumpla, se manifieste. Para poder empezar a sentir que vamos a celebrar algo. O incluso muchos de verdad vayan a asistir a algún tipo de ceremonia o celebración. Porque el tres de copas también es el asistir, digamos, a fiestas, compromisos, etc. Aquí está la carta de, como dije, el arcángel mayor del juicio. Que nos habla de nuevos comienzos. El número 20. Así que Libra presente. Dice empezando una nueva vida, encontrando un propósito y perdonando con compasión los recuerdos del pasado. Es decir, justamente lo que estábamos hablando. El decir adiós y el perdonar. El perdonar, recuerden, Aries, no para que ellos se sientan bien, sino para que ustedes ya no carguen con ese peso nuevamente. O ya no carguen más con ese peso. Síntomas de ascensión espiritual, sincronicidades numéricas. Muchos de ustedes pueden estar pasando por síntomas de ascensión espiritual. Porque recuerden que esto simplemente nos está avisando de una unión espiritual a la cual ustedes están siendo encaminados. Esta carta de nuevos comienzos también nos habla muchas veces de segundas oportunidades. El juicio es la carta del despertar espiritual. Es, digamos, la divinidad, Dios, el universo, haciendo que ustedes noten las sincronicidades más frecuentemente. Para que puedan entender que hay algo o alguien que está por manifestarse. Tal vez para poder celebrar algo, ¿sí? Y en la base que se queda la carta del arcano mayor del sol, tal vez los girasoles sean una flor predilecta de alguien. Y dice, la vida es maravillosa. Sigue con ese pensamiento positivo, inspirando éxito. Porque aquí hay algo que está a punto de manifestarse. La carta del sol, recuerden que es un arcano que nos habla de prosperidad. Digamos, prosperidad incluso en un aspecto económico. Si es que hemos estado pasando por una época, digamos, de vacas flacas, tal vez, Aries, esta carta nos anuncia de que hay algo que se termina y es justamente eso. Esa mala racha que hayamos podido tener. La carta del sol es iluminación, es claridad, sobre todo también en la parte mental. Es también muchas veces, digamos, es el dar a luz a nuevos proyectos, a nuevas ideas. La carta del sol es el arcano más feliz del tarot. Así que si nos hablan de celebración y nos hablan de claridad, Aries, es porque hay alguien que ha abierto los ojos. Hay alguien que se ha podido dar cuenta de quién eres tú en su vida, por más que sea una persona nueva. Esto, muy bien, muchos de ustedes podrían estar en algún tipo de conexión de vidas pasadas. Y lo digo particularmente con la carta del juicio que nos habla de nuevos comienzos. Así que vamos a ver, Aries. ¿Qué es lo que llega para ustedes? Entonces, muy bien, y la primera carta que sale es la reina de pentáculos. Y miren la cantidad fructífera de ganancia o de, digamos, de abundancia que tiene esta persona saliendo de esta cornucopia. Eso es lo que emana la energía de la reina de pentáculos. Mucha abundancia. El hecho de ya no tener... Ok, Aries, como siempre digo, cada semana ustedes siempre me sorprenden con sus lecturas. Reina de pentáculos y rey de pentáculos. Esta es una pareja divina. Y esta es una pareja espiritual, ¿sí? Así que signos de tierra bastante presentes, claro. Tauro, Virgo, Capricornio. Una pareja de reyes que está destinada, digamos, a estar en la vida del otro, ¿cierto? Porque son contrapartes iguales. Podrían incluso muchos de ustedes estar en alguna conexión de llamas gemelas. Y miren que en la base se está quedando la carta del seis de copas, que nuevamente nos habla de signos de agua. Pero Aries también nos habla nuevamente de conexión de vidas pasadas. La leyenda del hilo rojo, simplemente que ya se hayan conocido en otra vida. Pero esta carta habla muchísimo de nostalgia. Nuevamente hago recordar lo de la luna llena, ¿sí? La luna llena afecta nuestras emociones, al igual que la luna nueva. Así que hay que tener un poquitito de paciencia con nosotros también, Aries. Porque vamos a estar como una montaña rusa, sobre todo los que son signos de fuego, ¿sí? Aries, Leo y Sagitario. Así que la pareja divina está aquí al comienzo. Esto nos habla de una unión espiritual, de una unión física también, porque ambos son signos de tierra. De verdad, Aries, en serio. La carta del diez de copas, una unión familiar. Y si se dan cuenta, hay una parte de arco iris, ¿cierto? Por aquí, a ambos lados de la carta. Porque nos habla de que lo malo, todo lo malo ya está quedando atrás. Todo lo que ha sido difícil de, digamos, materializar, difícil de conceder. El hecho de que sintiéramos de que tal vez esto está estancado, que está llevando mucho tiempo. Justamente por eso nos hablan los arco iris, de que ya lo malo está quedando atrás. Sobre todo, tengan en cuenta, Aries, que ustedes están teniendo el poder de la luna en estos momentos. Así que, estas lunas llenas no son buenas para manifestar comienzos, ¿sí? Son buenas para liberarnos de muchas cosas, decir adiós, cerrar capítulos, etc. Y en la fase se está quedando el as de pentáculos, seguido del nueve de espadas. Puede que haya algún miedo por parte de alguien que se esté quedando sin tiempo. Por eso el as de pentáculos está aquí. Eso es lo que vienen a ofrecer. Pero recuerden, Aries, que el as de oros también nos hablan de una propuesta laboral, ¿sí? Pero es una propuesta que de verdad llega para quedarse. Y sobre todo, que les va a dar esa abundancia que tal vez ustedes hayan estado esperando. Algunos podrían muy bien ser... Muy bien. Me muestran una vajilla, ¿sí? Es decir, platos de comida. Pero no necesariamente están con comida, sino platos de losa, mejor dicho. Así que tómenlo como no resuene, por favor. Por favor, la carta del 10 de copas particularmente, como dije, podrían ser un matrimonio muchísimos de ustedes simplemente que se hayan separado, ¿sí? El 10 de copas es formar, forjar un núcleo familiar con alguien con quien sí está, digamos, listo o lista, que ya se siente bien para poder hacerlo, que se siente seguro. Creo que por eso es que está aquí esta celebración que muchos de ustedes pueden estar esperando que finalmente se manifieste para Aries, por favor. Muy bien. Y la carta del loco, que es tu energía, Aries, que nos habla de nuevos comienzos, el salto de fe, alguien que ya no va a esperar, ¿sí? El loco, recuerden que es una carta de una persona que simplemente va a la acción. No es alguien que necesariamente se siente a pensar, ¿qué es lo que debo de hacer? No. Esta persona simplemente va a tomar acción. Y aquí está el 9 de copas, que nos habla de un deseo que se vuelve realidad. Por eso atrás están los juegos artificiales. Están celebrando algo, ¿sí? El perro aquí, recuerden que los perros nos hablan muchísimo de fidelidad también. Alguien que quiere, que desea cuidar de ustedes. El hecho de que esté una persona embarazada, ya sea dar a luz literalmente a un bebé, tal vez algunos de verdad quieren forjar, formar una familia, pero para otros muy bien podría ser simplemente el nacimiento de una oportunidad de negocios, el nacimiento de algo completamente nuevo, ¿sí? Y por último está la carta de la reina de bastos, que la voy a aclarar porque la reina de bastos puede significar acción, pero como que también podría significar, digamos, lo que estamos dejando atrás. Y es lo que estamos dejando atrás justamente. Arias con ese 7 de espadas para darle paso a este as de copas. Recuerden que la reina de bastos con el 7 de espadas nos habla de un karma que estamos cortando de nuestras vidas. Un karma que finalmente se despide y dice adiós para que nos deje la chance de poder celebrar algo bueno finalmente. Octubre va a ser un mes lleno, digamos, de muchas sorpresas, ¿sí? Porque es un mes que tiene particularmente un eclipse, incluso me parece también, que justamente los eclipses son cuando ocurren estos cambios gigantescos como el despertar espiritual. Y como dije, aquí está la carta del as de copas que nos está hablando Arias de este comienzo próspero. Ha salido el as de copas, ha salido el as de pentáculos también, rey y reina de pentáculos, el 10 de copas. Es decir, Arias, no pueden pedir más. De verdad que no recuerdo si tengo Arias en mi carta natal, pero me parece que no me gustaría ser un Arias en estos momentos. Ustedes están diciéndole a Dios algo que de verdad ha podido hacer mella en ustedes o tal vez simplemente ha sido como una lección que ha podido llegar a ser tal vez por momentos dolorosa, ¿sí? Pero aquí hay una celebración, Arias. Y eso es lo que ustedes tienen que, digamos, ver hacia el futuro. Es decir, no estancarnos en lo que fue, ¿sí? Porque puede llegar a ser doloroso y hay que tratar de no atraer esas mismas experiencias con nuestra mente. Y en la base se queda la carta que dice, estoy tan atraído o atraída hacia ti. Como dije, podrían muy bien ser llamas gemelas o almas gemelas algunos de ustedes. Lo digo particularmente por esta carta que dice, estoy empezando a entender nuestra conexión. Es alguien que de verdad está teniendo como un despertar, ¿sí? Un despertar espiritual, digamos. Alguien se está dando cuenta de quiénes son ustedes en su vida. De verdad, la cantidad de energía, de muy bonita energía que se siente con esta lectura. Arias, podrían ser ciertos signos de fuego presentes, signos de aire también. Géminis, Libra, Acuario. Una carta para Arias, por favor. Muy bien. Y ahí está la carta. Y en la base se queda la carta que dice, empoderamiento. Eres más poderoso o poderosa de lo que te das cuenta. Es seguro para ti ser así de poderoso. Es decir, no escondan lo que sean ustedes, Arias. Si ustedes sienten, tal vez, digamos, en un ambiente laboral que tienen que dar su punto de vista, pero sienten como que tal vez los vayan a ver mal, la gente se vaya a enojar o vayan a ver desacuerdos. De todas maneras, es importante también que nosotros pongamos como prioridad lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. No se sientan mal. Obviamente, ustedes son Arias. No se van a sentir mal por sentirse empoderados. Más bien, abracen esa energía. Y esta carta que dice, ten fe. Tus oraciones se están manifestando. Permanece positivo y sigue tu guianza. Es decir, sigan esas sincronicidades que ustedes pueden estar viendo. Incluso con el número 10, con el número 1. Porque acá se está repitiendo. Incluso, miren que el haz de copas y el loco forman el número 10. Y aquí está el 10 de copas también. Un deseo que se vuelve realidad con el 9 de copas también. Así que, en la base, se queda. La otra carta se cayó. Ahora la voy a recoger. Esta carta dice, catarpila. Las cosas no siempre van a ser de esta forma. Un cambio está llegando. Tal cual, Arias. Tal cual lo que les estaba indicando. Esta carta dice, staff. Que simboliza este bastón que está aquí. Y dice, van a cuidar de ti en tiempos difíciles. Si es que, en caso, esto les hace recordar alguna situación monetaria. Recuerden que ha salido rey y reina de pentáculos. Son los reyes con más abundancia financiera en el tarot. Y la carta de león que dice, tiempo de actuar. Y acá ya hay dos referencias de león. La carta del sol y la carta de león. Tal vez algunos estén lidiando con un león. Pero, justamente, la luna llena en ustedes, Arias, va a llenarlos muchísimo de energía. Sí, pero como dije, hay que tratar de saber canalizar esa energía. Porque puede ser energía también explosiva a veces. Un poquito de rabia, de cólera que podemos estar guardando ahí. Por eso hay que tener muy en cuenta que estamos pasando durante una luna llena. Y hay que tratar de balancear nuestras emociones. Aquí está la carta de noviembre. Podría ser importante noviembre para algunos. Aquí está febrero también. Y, finalmente, diciembre. Noviembre ya está, digamos, a la vuelta de la esquina casi. A pesar de que todavía no estamos en Quintena de octubre. Muy bien. Y de aquí también, sí. Muy bien. Aquí está. Si se deja sostener. Muy bien. Arias presente. Ustedes están presentes en su lectura. No sé si estén lidiando con un Arias. O simplemente tengan bastante Arias en su carta natal. La energía de Acuario también está presente por aquí. Signo de aire. Acuario. Aquí hay varias letras. La letra C. Podría ser importante, tal vez. Letra U. Que podría ser U de unión también. La letra V. Sí. Y la letra D. Así que miren que acá hay una luna nueva, Arias. Aunque la luna que va a pasar en el signo de ustedes es luna llena. Pero las lunas nuevas nos hablan de comienzos. Si la luna llena nos habla de finales. Son finales que nosotros estamos aceptando. O simplemente situaciones que estamos soltando para poder hacerle espacio para lo nuevo que va a llegar. La letra C podría ser importante también. Algunos han podido, tal vez, manifestar algo bastante importante durante la luna nueva que tuvimos en Libra. Aquí está una parihuana. Las parihuanas están en contacto directo con lo divino. Son aves que eligen a una sola pareja de por vida también. Aquí está esta cola de sirena. Las colas de sirena nos hablan justamente de las situaciones tóxicas o las tentaciones a las cuales estamos nosotros, digamos. O de las cuales estamos rodeados. Pero como ya habíamos dicho, esto se acaba. Por eso también está la carta número 10 y la carta de nuevos comienzos. Porque nos están hablando de que hay algo que termina para estar haciendole espacio a lo nuevo que está manifestándose en cualquier momento. Y esta varita mágica, ya sea que a alguien le guste la magia de verdad. Simplemente nos habla de un deseo que finalmente se vuelve realidad inesperadamente. Sin que ustedes lo vayan a notar. Así que Pisces, Acuario, también presente con esta pequeña dije. Así que Aries, espero de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Si es que el mensaje ha resonado, les invito a que le den me gusta al video, se suscriban al canal, comenten, compartan si es que lo desean también. Recuerden que hay un pequeño corazón debajo de los videos que dice gracias, que sirve para dar alguna donación en que a ustedes se sientan guiados a hacerlo. Así que Aries, para poder obtener una lectura privada conmigo, la única forma, recuérdenlo por favor, es a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com, solo los días domingo. Así que simplemente agradecerles por todo su apoyo siempre, Aries, y nos vemos muy pronto.